Hola, muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal y bueno, hoy os traigo otra partida del Battlefield 4, donde tenemos que capturar todas las mierdas de puntitos esos. Y no sé qué hacer porque es la primera vez que juego a este modo de juego. Y no sé qué coño hacer. Vale, hay algo enemigo, eso lo estoy viendo. Me va a matar, me va a matar, me va a matar. Yo cojo esto y como que me largo. Madre. Esto es como un poco complicado, ¿no? Un poquito. Tenemos esta parte de la playa. Pero esta es la que jode, esta es la que hay que coger. A saque y avance. Me da pena. Estoy viendo un enemigo con una detralladora justo al norte de tu ubicación. Al norte, okidoki. ¿Por qué me ha dado ese lagazo? Acabamos de hacernos con el objetivo delta. Acabamos de perder el control del objetivo echo. Lo he pasado el drop aquí con este de notas. Y detrás todo mi equipo. Vale, fail. Vale. Joder. Esto loco. Uff. No lo veo. Madre. Que puto crack. No me quiero quedar aquí solo, sinceramente. ¿Cómo se sube a esto? ¿Qué es esta la señal de un tío? No me jodas. Bueno, yo sigo avanzando. Vaya, ya sí que hay tíos. Vaya, ya liaos. El objetivo Foxtrot ya es nuestro. Damos que lo sale. A ver, vamos. Madre. Siete de vida. Más vidita, más vidita. Uff. Me ha dejado este cabrón cerquillo, ¿eh? ¿Qué cojones? Qué crack, tú. Pelol. Cuidado que demoremos. Vale, un tanque. Mala, mala idea, ¿eh? He avistado un tanque enemigo. He visto un tanque enemigo. He buscado el otro que tiene un tanque. Bueno. ¿Qué tal el día? ¿Bien, no? No. 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 ¿Dónde está el tanque? Que ya había visto un tanque. Estoy sin vilas de mierda. Hello, primo. Hey, hola, bro. Venga, respawner ya. En mi... El botiquín. Eso es un enemigo. ¿Qué cojones? Hey. Qué majo. Uff. Cabrón. 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 важ. Cabrón. Cabrón. Mara idea Adiós Mierda Venga tú, me metió hasta en la cocina el vehículo Venga, venga anda, venga anda Venga anda Yo se va ayudando aquí A ver si pueden... Toma Tranque lo sabes ya Ah, cabrón ¿Cómo coño me ha visto? No Puff, puff, puff Esa zona está jodidísima Genial, es que no va a servir de nada ¿Y dónde están mis aliados? Coño hay uno Voy a llevar esta lancha Un bonito paisaje A ver, alfa, podemos ir a por él, ¿no? Lo están tomando ya ¿Dónde vamos tú? Estoy todo perdido en este modo de juego Joder Joder Toma Meco Chauro Chauro Venga, tanque lejero Es verdad que yo tengo esto ¿Y no le doy impacto? Venga, anda, macho A tu casa Qué falso Joder Si no trabajamos juntos me da que eso no nos lo cargamos, ¿eh? Yo solo digo eso Esto está maazo jodido Tiene tres de vida, tío Si es que le das un escupitazo, le matas Enemigo 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 ¿Y qué coño hace ahí un tanque enemigo? A ver, no sé por qué me siento un poco solo en mi equipo No sé y tal, ¿sabes? Vivos compensados Así da gusto jugar A ver A ver si así Wow Chico, ¿puedes? No, no, no Madre Jejeje Qué gracioso ¿Cómo puedes tener cuatro de vida y seguir volando? En fin Claro Voy a destruir un tanque así Coño Pero dame ángulo No, no No, no No, no No, no No, no No, no Secundaria Secundaria, ¿no? Madre, estamos perdiendo todo Acabamos de perder el objetivo golf ahora mismo Acabamos de perder el objetivo golf ahora mismo Atención Tenemos al comandante El ger comandante Avanza Avanza, coño No 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 Me ha robado Lo ha robado Joder Ya, ahora darle fuerte coño Vale, no, fail 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 Avión Avión Venga, no me jodas que se ha estrellado Hay un vehículo blindado ligero enemigo, al este de tu ubicación Se ha estrellado El primer avión que cojo, yujú Wow, que raro, ¿no? Me han contado El objetivo delta está en estrellado Madre, que raro, eso controlar esto ¿No podría haber un poco más de sensibilidad en esto? ¿Pero por qué? ¡No! Menos mal, gracias, de verdad Recordadme para mí mismo que no coja eso Que yo me quedo con los helicópteros Aparte era feísimo el labio No, no me gustaba físicamente Comm킨 Un poder sobre тех encontros No, no, nada Así hasta que me mate Le he cuidado Le he dado Equipe de combate Redivixon en ataque Auxington Con el marcado Madre Venga, va, partica Pfff 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 Pua tú Si es que aparte de esta rodea Estamos rodeadísimos de infantería enemiga Es que esto es imposible ¿Qué hago yo con esto ahora? ¿Mete una nada por el culo o qué? ¡Hola! ¡Madre! Joder Si es que estamos rodeadísimos Que no hace una puta mierda Madre Pues nada, se hace lo que se puede Aquí No hay dolor Se intenta lo que se puede Mierda Pero si que no hace este medito, coño Joder Que aguantaba, yo quiero ganar algo Oh, un helicóptero, me quedo con él Ah, guay, ya que no hay transporte No sé a dónde, coño, va Pero bueno Yo me quedo por aquí Un placer, eh Buen viaje y tal Os va a dar por saco Creo que ha habido un pequeño corte Siento el corte ese Otro tanque No, por Dios Escucha, el objetivo Está por aquí Aquí, aquí, coño Aquí, coño Operaciones vuelve a funcionar La suda el battle Que quiero matar esos tanques Madre, se me ha ido todo alto Lo que me ha metido 4-14 Qué malo que soy Por Dios Ey, ahí ya había un tío Tenemos lo de atrás Y no tenemos lo de adelante Esto es lo mejor Eh, ¿qué cojones? Ma, ¿por qué? ¿Qué cojones? Subiré la batalla Pero para que lo veas Madre, ¿qué cojones? ¿Qué cojones? Ah, pues ahora se ha tranquilizado Vamos, ¿qué? Qué rico Ah, carita sonriente Ahí estaba, ahí estaba ¿Esto es el amigo o no? Grande Nivel 92 Joder Tú, es que no No se puede, tío Esto no Esto es imposible, tío Tengo que buscar algún antitanque más efectivo, eh Joder Joder Me cago aguanto Cojones No me jodas Madre, ¿qué es el enemigo? Joder Joder Mierda Tío, lo tenía casi Lo tenía Tío, imagínate que lo hubieras recogido Joder, habría sido la leche Tío, no, no Ah, tío Hay un vehículo por ahí Que está Sin usar A ver si podemos ayudar al tanque este Tranquilo, tranquilo De puta madre Tickets, son tickets Espero que os haya gustado Esta batalla más rara imposible Y nos vemos en la siguiente ¡Gracias!